Pásame esa capucha que tiene, pásame esos silenciosos, pásame esa noda de mi mente, y son los cargadores de la maíz también, y pa' to' arreglar eso, y pa' to' arreglar eso. Se tiraron a por ahí para mamá menos por el futuro, y te di con la de mito y nunca grabé contigo. Te brindo una cerveza que te pure tu galillo, te chanceamos al compadre y no le dimos gatillo. Ustedes están hablando mucha mierda que no viven, y ustedes solo viven seguidao de mi sonido. A mí no me dan otra cosa mierda que esto escribe, la gente sabe bien que ustedes están abatidos. La letra muy monótona lo verso repetido, a la mujer es suya el lápiz se lo ha metido. Saben que soy papá y no lo han admitido porque quieren mi corona y no se lo he permitido. Tú toma más huevos privándole ya venido y cuando uno le da plomo y que paga lo como bueno. Parecen mujeres, solo le faltan los senofarros, vos es una burra que está cogiendo serenos. Pásame esa capucha que tiene. Pásame ese silencio de hoy, pásame esa noda de mi mente. Y eso es lo que alguien va a venir a la mitad. Tanto arreglarse, tanto. Se tiraron a por ahí para mamamelo por futuro, intento la de mito y nunca grabé contigo. Te brindo una cerveza que te pure tu galillo, te chanceamos al compadre y no le dimos gatillo. Ustedes están hablando mucha mierda que no viven, y ustedes solo viven seguidao de mi sonido. A mí no me dan otra cosa mierda que te escribo. La gente sabe bien que ustedes están abatidos. La aleja muy monotona, lo verso repetido. A la mujer es suya, el lápiz se lo ha metido. Saben que soy papá y no lo han admitido porque quieren mi corona y no se lo he permitido. Tú toma más huevos privándole ya venido y cuando uno le da plomo y que paga lo como bueno. Parecen mujeres, solo le faltan los senofarros, vos es una burra que está cogiendo serenos. ¡Suscríbete! 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 Dime que tu haces sola, tengo una Pesi pa tu Coca-Cola Siendo a pie te doy una bola, siempre y cuando tu me entregues a Popa Mami dime que tu haces sola, tengo una Pesi pa tu Coca-Cola Siendo a pie te doy una bola, siempre y cuando tu me entregues a Popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando tu me entregues a Popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando tu me entregues a Popa Si me frecas ni Carlos vive, te revive, ya casi estoy pegado, sonando donde tu vives Es que tengo un flow rapid, flow película de cine Yo no sé, mami chula, cómo fue que yo me vi Deja darle cuenta que tiene el flow que aparenta Un voltaje acelerado que hasta paga hasta la renta Mami chula tiene el flow de los 90